Ven al rato, ven, ven acá conmigo Bueno, aprovechando que en realidad yo estudio Derecho, creo que realmente lo que hizo que todo esto se moviera fueron las 10 denuncias de 10 impresionantes chicas que se atrevieron a hablar con el semanario y a contar lo que les ha sucedido en las paredes de Derecho y contar cuáles han sido sus historias con un profesor que ha durado años en esas aulas abusando del poder que tiene y creo que eso fue lo que nos catapultó a realizar algo más, algo grande algo que pudiera hacer que las chicas se sintieran acompañadas y que sintieran que realmente podemos hacer algo para cambiarlo y ahí fue donde sucedió la declaratoria de emergencia que ha sido como algo tan grande algo que ni siquiera nosotros esperábamos que tuviera tanta respuesta de la gente y ha sido increíble En esta conferencia nos planteábamos hacer una declaratoria de emergencia por todos los casos de hostigamiento sexual de acoso sexual que están pasando dentro de los campus de la UCR y no solamente de la UCR sino de universidades públicas como la Universidad Nacional y también el TEC queríamos que no solamente la palestra universitaria sino también todo el país y por qué no a nivel internacional se dieran cuenta que nosotras dentro de las aulas estamos siendo acosadas estamos siendo hostigadas y que los mensajes de sexismo llegan todos los días a nuestros oídos y yo también resistiendo el tiro